El grupo más romántico de la casa Los chicos soñadores Nuestra historia terminó Pues ya tienes a alguien más Y ese alguien no soy yo Ay, qué dolor Siente hoy mi corazón Sé que te voy a extrañar No sabes cuánto duele Que estés con alguien más Y no sea yo Que embece tus labios No sabes cuánto duele No sabes cuánto duele Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.